VISA CONSTITUCIÓN Marita, bienvenida nuevamente a Villa Constitución. Un gusto tenerte aquí en Visión Sur, ya prácticamente una amiga nuestra. Eso es verdad, querido. Ya soy del grupo de ustedes, ya voy a venir a trabajar con ustedes. Estaría bueno. Me van a pagar, me van a pagar. Gracias, muchas gracias por volverme a invitar. Marita, ¿cómo llegaste nuevamente a Villa Constitución? ¿Por cuestiones de trabajo? ¿Viniste a visitar amigos? Bueno, todas esas cosas juntas, querido. Primero vine a un congreso que se hizo en Rosario, de sexología, en el Centro Cultural, ¿cómo se llamaba? Benarrino, Río Davía. No, otro. En Fontana Rosa. En Fontana Rosa. Bueno, se habló de muchas cosas, sobre la conducta sexual humana. Pero ¿sabes qué? Muy significativo hubo una mesa que se habló sobre la sexualidad de la tercera edad. Bien importante eso, porque las personas creen que los niños y los viejos son asexuados, o que no tienen sexo. Entonces, bueno, por supuesto que las ponencias fueron de personas adultas, de la tercera edad, y hablaron sobre la sexualidad de esas personas que se creen que, bueno, no, ¿sabes qué? El abuelo, 80 años, y embarazó a una mujer de 30 años. ¡Dala! ¿Qué pasa? Que la abuela Flor de Ayuda recibió. No, si el abuelo es capaz de embarazar a una mujer de 30 años, porque los varones cada tres meses renuevan sus espermatozoides. A diferencia de ella, que nace con los óvulos contados, y a los 50, 55 años, ya no tiene más óvulos y no se puede reproducir más. En cambio, el varón se puede reproducir hasta el fin de sus días. Entonces, fíjate qué significativo. Eso no quiere decir que a medida que vayamos avanzando en edad, no es la misma sexualidad, lo dirás por vos también, cuando tenías 20 años a la edad que tenés ahora. La frecuencia ha disminuido, más no ha desaparecido. A medida que vamos avanzando en edad, también la frecuencia va disminuyendo, más no desaparece. Puede pasar que por los problemas fisiológicos que tengamos, diabetes, o esas enfermedades lógicas de la edad, la sexualidad disminuye, pero no desaparece. Entonces está la masturbación, hoy tenemos la ciencia avanzado mucho, tenemos las pastillas para los varones. Todavía no hay una pastilla fija, fija así como el sildenafil, como la droga, para las mujeres, porque Pfizer, cuando empezó la investigación, eso era para el corazón de las personas. Cuando vieron que mejoraba significativamente la sexualidad de los varones, desviaron la investigación y por supuesto se hicieron multimillonarios con el sildenafil. Quisieron hacer lo mismo un sildenafil femenino, pero la estructura de la sexualidad de la mujer es tan complicada que todavía ellos no han podido lograr una pastilla que aumente la líbido, que aumente el deseo sexual de la mujer de la misma manera que lo aumenta en el varón. Pero bueno, en ese camino está la investigación. Marita, ¿la sexualidad en la tercera edad ha aumentado con la aparición del Viagra? Sí, sí, suerte. Suerte que ha aumentado porque tenemos varones más felices y por supuesto, por ende, mujeres más felices. Y muchos se comportan como adolescentes, es como que le han encontrado una vuelta a la vida a esta altura, ¿no? Pero qué hermoso, ¿no? Qué bueno, ¿no? Claro que sí. ¿Sabés por qué? Porque el sexo en el ser humano es así como que te brisan más los ojos, que los poros están todos destapados, la autoestima se te eleva, visitas menos al odontólogo, o sea, es beneficioso para la salud tener salud sexual. Y mentalmente también, se van muchos dolores, muchas enfermedades. Claro, porque te sentís tomado en cuenta, como te decía, tu autoestima se eleva, te sentís querido por tu pareja o por la pareja que, suponete que esté ausente, uno de ellos se muera, entonces, bueno, te encontrás una nueva pareja. Claro, es necesario e imprescindible la sexualidad, pero la sexualidad sana, la sexualidad responsable, esa es la que a nosotros nos beneficia en todo sentido. ¿Y qué te se vas de este seminario aquí en Rosario? ¿Qué tal el nivel que encontraste? ¿Cuáles fueron las ponencias que más te gustaron? Sí, muchas, muchas ponencias, excelente. Es de primera vez haberme encontrado con toda mi gente, porque yo me eduqué en Rosario, hice psicología en Rosario. Encontrarme con todos ellos, bueno, fue toda mucha alegría. Pero en cuanto a la parte científica del Congreso, sí tuvo muy buen nivel científico, hay muchas investigaciones, muchas cosas. O sea, digamos, no tanto nuevo bajo el sol, lo importante, querido, es que se siga sembrando, se siga educando, se sea multiplicador. Había muchos alumnos del Instituto 15 y de otros institutos. Entonces, esos son los multiplicadores que nos van a hacer que nuestros niños sean más felices, nuestros adolescentes sean más felices, y por supuesto, en la vejez también tengan, que estén bien documentados con respecto a la sexualidad. Marita, ¿y cómo es el sexo en la tercera edad en Venezuela? ¿Es similar acá en que en la Argentina? ¿Es distinto? Todavía, fíjate que hay mucho prejuicio con respecto a la sexualidad de la tercera edad. Hace poco fue una paciente y me dijo, doctora, mi mamá me parece que se masturba, porque en la cama a la noche se cuic, 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 cuic. ¿Cuántos años tiene tu mamá? 83. ¿Pero tu mamá tiene esposo? No. Mi papá se murió hace como 20 años. Y yo, bueno, se está masturbando. No, 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 no. No, doctora, mi mamá no. No, mi mamá no se masturba. Pero, por favor, déjala que se masturbe en paz a esa pobre mamá. Por favor. No es cierta. Claro, pobrecita, no tiene esposo, tiene 83 años, tiene ganas de sexo, no tiene un compañero. Bueno, que se masturbe, déjala. No, no, bueno, tuve un rato ahí charlando con ella. No sé si se fue convencida. Generalmente había un prejuicio, se lo relacionaba con una persona depravada antes, que hacía algo así. Claro, claro, los adultos, como te dije al principio, los niños y los adultos mayores son asexuados. No es verdad. El sexo, como lo dije anteriormente, desde que el óvulo y el espermatozoide se juntan, ahí tenemos sexo hasta el fin de nuestros días. Claro, el sexo, la gente siempre relaciona la sexualidad con gente joven, gente hermosa, delgada, que ella tenga muy buen volumen arriba, muy buen volumen abajo, que el varón tenga un pene grande. No pasa por ahí, querido, solo la satisfacción sexual. Pasa por tener una muy buena comunicación, pasa por tener, este, estar piel con piel. No necesariamente, mira, esto, un pene dentro de una vagina, eso se llama coito. Pero lo otro, vos podés tener sexo desde el primer cabello hasta la última superficie, los dedos de los pies, satisfactorio. No necesariamente tenés que usar los genitales, porque las personas que tienen lesión medular y de la cintura para abajo están sin vida, por así decir, tienen sexo igual. Entonces, la sexualidad nosotros la podemos disfrutar de mil maneras, con una comida rica, con una buena comunicación, con una música agradable, tocarnos. Claro que sí. Ay, no, lo que pasa es que me da un poco de vergüenza, pero como estoy vieja, tengo las tetas caídas, entonces, y el varón dice, ay, no, el pene lo tengo caído, los testículos caídos. No, pero eso es lógico del envejecimiento natural que tenemos todos los seres humanos. No tenemos que tener vergüenza, frente a nuestra pareja, por supuesto. No tenemos que tener vergüenza de nuestro esquema, que sí, que ya estoy vieja, estoy ajada. No, eso es lo que hay, ¿no es cierto? Y la podemos disfrutar. Marita, a pesar de estar radicada en Venezuela desde hace ya 35 años, mantenés contacto con tus amistades aquí en la Argentina y siempre venís a seminarios a Buenos Aires, a Rosario. ¿Tenés previsto regresar a nuestro país antes de fin de año? Qué hermoso sería. No, querido, por este año no. No tengo tanta plata. No, no, por este año no. El año que viene sí, sí voy a tratar de venir. Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, te agradecemos muchísimo la visita, una vez más, sabés que te queremos mucho y que tenés las puertas aquí abiertas para cuando quieras volver. Gracias, muchas gracias por esta invitación.